Valledupar Fútbol Club cayó derrotado dos goles por uno ante el Atlético Huila en partido disputado en el estadio Armando Maestre Pabelló. En lo que fue la vuelta al fútbol profesional de segunda división en nuestra ciudad, el BFC no pudo ante el cuadro Opita, equipo que ante los Vallenatos fue superior en todas sus líneas. La caída en condición de local en esta fecha ante el Huila dejó al Valledupar en la novena posición con 12 puntos, saliendo momentáneamente de la clasificación a los octogonales finales. El equipo Vallenato se adelantó uno por cero con gol del joven delantero Gianfranco Peña al minuto 12. El empate del Huila fue por intermedio del experimentado Harrinson Otálvaro, quien a la media hora del partido venció al portero verdiblanco Kevin Mier. Más adelante, a los 35 minutos de la etapa inicial, el Atlético Huila puso el 2-1 definitivo, luego que el mediocampista Harold Rivera convirtiera un penal que selló el triunfo Pita en condición de visitante. Lastimosamente no pudimos aprovechar el iniciar el encuentro con el marcador arriba, creo que después del 1-0 Huila se vino encima y no supimos manejar bien, desde lo táctico las circunstancias. Desafortunadamente nos empatan, nos remontan y después de ese 1-0, el primer tiempo fue todo de Huila. Creo que el segundo tiempo hicimos cambios, el equipo cambió completamente, hicimos un cambio de estructura también y el segundo tiempo creo que fue para nosotros. Desafortunadamente no logramos concretar las opciones que nos quedaron. Estamos en igualdad de condiciones con todos los rivales, comenzamos con una victoria visitante contra Leones hace ocho días, hoy comenzamos ganando el partido pero creo que nos faltó adentro tener la personalidad para saber manejar el resultado, inclusive desde el principio, haber manejado el desespero del rival, no supimos hacerlo y bueno, hoy nos cuesta no sumar en casa. La nómina está completa, hoy hicimos cambios y jugadores muy jóvenes que ingresaron al segundo tiempo le cambiaron la cara al equipo, inclusive jugadores que no están para esa posición, un extremo terminó jugando lateral izquierdo, el debut de Bello, que es un jugador polifuncional, hoy debutando y haciéndolo, creo yo que es un partido maravilloso para él, así que eso me da tranquilidad, lástima el resultado pero me da tranquilidad que los jugadores que entraron le cambiaron la cara al equipo. El próximo partido del Valledupar Fútbol Club será ante el Cortuluá, en la cancha de este difícil rival vallecaucano, partido correspondiente a la fecha 10 del torneo backplay de segunda división, a disputarse el próximo sábado 3 de octubre a las 3 y 30 de la tarde.